Música Ajá, regresamos, parte final de nuestro programa en la mañana de hoy Nos pusieron a investigar, Elisaduna Un tema que ha estado sobre el tapete, sobre todo en medios digitales, ¿no? Más que en medios de comunicación televisiva, radial Además, Daniel, que también a nivel internacional perdimos mucho con la salida al aire del dossier De dossier de Walter Martínez Que uno quería estar al día con una noticia internacional Y uno sintonizaba a las 9 de la noche venezolana de televisión Y sí, hay algunos esfuerzos en Globovisión Tiene un buen programa allí internacional Hasta un noticiero específicamente de internacional Pero no es igual al análisis y a las señales satelitales Por ejemplo, las imágenes que mostraba Walter Martínez Es decir, Venezuela perdió, ha perdido Lo siento así con la salida de Walter Martínez Ojalá que algún día se pueda recuperar eso Ese dossier de Walter era misiles Iban y misiles venían Mira, cualquier ejercicio militar o práctica ¡Bum! Salía disparado ese misil allí Y uno estaba asustado De verdad que ver a dossier también era motivo de intranquilidad Y no dormir Usted veía una semana eso y andaba eléctrico No, no vamos a morir todos La tercera guerra mundial ya viene Lo que sí dicen es que si hay una tercera guerra mundial No habrá una cuarta Mira, Elisaúl Tú lo has dicho en muchos de los programas Que también ver mucho YouTube Estos temas Sí Es una guarada Irse en realidad al momento Y allí, bueno, imagínate Uno va a pasar todo el día Y todos los días es preocupado Las teorías conspirativas Eso es correcto No, no me llegaba Las teorías conspirativas Vienen en alerta hasta el tiempo Así es Y uno ve eso Y ya uno cree que Pedro aquí algún día va A explotar una bomba Acabar con el sistema Una broma así O sea, es muy difícil Las teorías conspirativas Entonces el tema de Rusia y Ucrania Bueno, son luchas históricas, ¿no? Que no vienen de ahorita Vienen de la Unión República Soviética Socialista De la Unión Soviética en ese momento Y que, bueno, que se ha extendido a hoy en día Sobre todo al este de Ucrania ¿Por qué el este de Ucrania? Porque, bueno, es lo que es fronterizo Con la actual Rusia Sin embargo, Vladimir Putin Un hombre muy fuerte Hombre que es respetado No solo dentro de las fronteras de su país Sino que también es temido A nivel mundial Tuvo unas reuniones con Macron Presidente de Francia Y, bueno, allí han buscado Ser el puente entre Putin y Biden Habla trasladándolo a Estados Unidos Como una de las potencias occidentales Porque prácticamente Ucrania Ha pedido auxilio Ha pedido que no sea No haya apaciguamiento Por parte de los otros países Y que ya deben pronunciarse Y ser más firmes con Rusia Porque ellos están temiendo Una inminente invasión De suelo ucraniano Mira, por acá llegan algunas preguntas O por acá no En la web hay algunas preguntas Por ejemplo, dice ¿Qué tan seria es la amenaza de la invasión? Y la respuesta de esa pregunta dice Durante meses Estados Unidos afirmó que no creía Que Rusia hubiera tomado una decisión final Pero el pasado 18 de febrero Todo cambió Y el presidente Joe Biden Dijo en una rueda de prensa Que ahora sí creía Que Putin había decidido atacar En los próximos días Pero ya lo hizo en el pasado En el 2014 Cuando se apoderó de Crimea Y también al respaldar Un conflicto en la región Este de Ucrania Que incluye los territorios Separatistas De Donetsk y Lugansk Allí muestran también un mapa También se preguntan ¿Qué fuerzas ha reunido Rusia en la frontera? Según Estados Unidos Rusia ha trasladado A más de 150.000 soldados Y también hay temor En algunos países vecinos Como Bielorrusia, por ejemplo Que temen de que si comienza Un ataque a Ucrania Los ucranianos se van a desplazar O sea, van a abandonar tierras ucranianas Entonces eso también complica Todo el tema de política de migración De los otros países Entonces es un tema Que no solamente Afecta a Rusia y Ucrania Sino que también A toda esa zona Del este de Europa Donde precisamente Siempre ha sido complicada Es que todos esos países Luego de esas divisiones Que se declararon Repúblicas independientes Inclusive también Con la desaparición de Yugoslavia Ha generado Muchísimos conflictos Y bueno, Rusia Como la superpotencia Que ha sido Y que es Siempre va a reclamar espacio Para seguir creciendo Y expandiéndose ¿Por qué Rusia amenaza a Ucrania? Bueno, Rusia se ha resistido Durante mucho tiempo El acercamiento de Ucrania A las instituciones europeas Y a la OTAN en particular Su principal demanda ahora Es que Occidente garantice Que Ucrania No se unirá a la OTAN Una alianza defensiva De 30 países Ucrania comparte fronteras Tanto con la Unión Europea Como con Rusia Pero con antigua República Soviética Tiene profundos lazos sociales Y culturales con Rusia Y allí se habla mucho ruso Cuando los ucranianos Depusieron a su presidente Pro-ruso A principios del 2014 Rusia Se anexó a la península de Crimea Allí era lo que hablábamos anteriormente En el sur de Ucrania Y respaldó a los separatistas Que capturaron Grandes extensiones Del este de Ucrania Desde ese entonces Los rebeldes pro-rusos Han luchado Contra el ejército ucraniano En un conflicto Que se ha cobrado Más de 14.000 vidas La OTAN Organización del Tratado El Atlántico Norte Donde curiosamente Colombia Ha inclusive Formado parte De la OTAN Entonces En ese sentido Daniel El tema de Crimea Yo recuerdo Que ellos En Twitter Esas protestas De estas personas Agarró mucho auge En el tema De las redes sociales Y por allí Este Pasaban información Por eso es que En algún momento Daniel A la Sucre Le pusieron Sucrania ¿Te acuerdas? Porque de verdad Que en Ucrania Las protestas Fueron muy violentas Y aquí inclusive Muchas personas Que se dedicaron A la guarimba A la violencia Tomaban como ejemplo Lo que estaba sucediendo En Crimea Y Ucrania Sucrania Claro O sea No es casualidad Que le hayan querido Apodar A esa organización Donde viven Grandes hombres Y mujeres 0414-555-9696 Es el teléfono De contacto Por acá Nos escriben Acerca De El tema Vamos a esperar Que abra El mensaje Buenos días Saludos Está abriendo El mensaje El que no conoce El verdadero origen Del problema De Rusia y Ucrania Puede opinar Sin conocimiento El origen Del problema Es que estos Se quieren unir A la OTAN Y Rusia No puede permitir Esta adhesión Esto nos lo escribe José Quintero Ah bueno Fíjate Parte de lo que Estábamos nosotros Leyendo En la web Entonces Me entiende Porque hay naciones Daniel Que les conviene El conflicto Y aquí hemos hablado Muchas personas Organizaciones Empresas Y países Se alimentan Del caos Correcto ¿A quién Para qué Entonces Yo construyo Misiles? Fíjate Voy a seguir Con las preguntas Y respuestas ¿Cómo podría Atacar Rusia? Es otra de las preguntas Y dice que Gran parte De la atención Está en el este De Ucrania Pero el presidente Biden advirtió Creemos que atacarán La capital De Ucrania Una ciudad De 2.8 millones De habitantes Efectivamente Moscú Ha insistido En que no se va A producir Ninguna invasión Rusa Pero si lo hubiera Rusia puede Movilizar Las tropas Que tienen Crimea Bielorrusia Y alrededor De las fronteras Orientales De Ucrania Es en el este Controlado Por los rebeldes Donde ya está En marcha Una guerra De información Con Occidente Destacando una serie De acciones rusas Que podrían usarse Como pretexto Para la guerra A eso me refería Los falsos positivos Van a estar A la orden Del día Rusia ha entregado Unos 700 mil Pasaportes En áreas controladas Por rebeldes Por lo que podría Argumentar Que cualquier acción Tiene como objetivo Proteger A sus propios Ciudadanos Y para finalizar También dice Por acá Bueno Que dice La OTAN Que es la alianza Defensiva Con una política De puertas abiertas A nuevos miembros Y sus 30 Estados miembros Están convencidos De que no cederán Incluso Aunque Ucrania Quisiera unirse A la OTAN No hay perspectivas De que esto suceda A corto plazo Como ha dejado claro El canciller De Alemania Sin embargo A los ojos Del presidente Putin Occidente prometió En 1990 Que la OTAN No se expandiría Ni una pulgada Hacia el este Pero lo hizo De todos modos Sin embargo Eso fue antes Del colapso De la unión soviética Por lo que la promesa Hecha al entonces Presidente soviético Gorbachev Solo se refería A Alemania Oriental En el contexto De una Alemania Reunificada Bélgica Canadá Dinamarca Estados Unidos Francia Islandia Italia Luxemburgo Noruega Países Bajos Portugal Reino Unido Grecia Turquía Alemania España Hungría Polonia República Checa Bulgaria Eslovaquia Eslovenia Estonia Letonia Lituania Rumania Croacia Albania Montenegro Y Macedonia Del Norte Y la Colonia Tobar Y la Colonia Todo eso Entonces son los países Que están en la OTAN Correcto Mira 04145559696 Leemos unos últimos mensajes Mira los que fabrican armas Son los enfermos Porque les gusta la guerra Y lo que te dije Colombia Se convirtió en un socio De la OTAN En 2017 Yo no sé Que fase Colombia A la OTAN Esas son cosas Daniel Que por eso El gobierno venezolano Siempre preocupado Por las acciones De Colombia Las siete bases Estadounidenses Que hay en suelo Colombiano Te inscribes En la OTAN O sea Conflictos En la frontera Ahorita con los llamados Tancol Y saco el tema De Colombia Porque así como existe Los problemas En la frontera Entre Rusia Y Ucrania Aquí en Venezuela No ha sido Concha de ajo Los problemas Fronterizos Que hemos tenido En los últimos años Con nuestra hermana República Ahorita en Apure Allá los apuraron Menos mal que no Pasan en Cogede Claro Menos mal que fue en Apure La pelea de Ucrania Es dentro del mismo Territorio ucraniano Contra la Bueno nos dice Donbass Lujans Donets Contra la otra parte De Ucrania Es decir Es una pelea interna Entre ucranianos Nacionalistas Y ucranianos Pro rusos Que no tiene nada que ver Que Rusia Quiera invadir Nos escriben Acá al 0414 555 9696 Cuando Rusia Se metió en Siria Lo dijo en la ONU O sea No ha mentido Como lo ha hecho Estados Unidos También nos escribe 0414 555 9696 Mira vamos a finalizar Elisaúl Dos minutos Dígame Y no me gustaría decir Este mensaje Que nos envió El compañero Zahid Franceschi Cuando hablábamos Del tema De las cloacas Dice hola buenos días Mis panas En la calle 8 Por eso es la avenida Morán La calle 8 Por el Montessori Desde la casa Del ajedrez De allí De la Morán Eso que es la carrera 28 Con calle 8 Me ubiqué Hasta la Venezuela Hay un bote De aguas negras Y en ese sitio Hay muchos restaurantes Correcto No sé Cómo hará la gente Para comer allí Saludos La mansión de Alepo Y también está un guaro Que vende chichas Por ahí En las inmediaciones Del colegio Montessori Usted ha ido A la mansión de Alepo No Está fuera De mi presupuesto Correcto Y del mío también Mira Nos despedimos Con este mensaje Del amigo José Pineda Quien nos envía Los convocados De la selección De Venezuela Para las próximas Ventanas Cuál Nos enfrentaremos A la selección De Argentina El 25 de febrero Y a Paraguay El próximo 26 de febrero A mí me gustó Esta selección Que tiene a David Cuillán A Heisler Guillén A José Materán También tiene a Joan Nercifontes A Jordan Zamora A Michael Carreras José Ascanio A Garly Soho Garly Soho Que ha ido agarrando Protagonismo En las selecciones De Venezuela Edgar Martínez Que juega en Argentina Pedro Chourio Ángelo Cisneros Que tampoco lo había visto Muy seguido Con la selección Juega en Uruguay La bestia Néstor Colmenares Windy Graterol Y Miguel Ruiz Me gusta Me gusta Esta selección De Venezuela Una selección Que sin duda Va a mostrar experiencia En esta ventana Ante Argentina Y Paraguay De estos 14 convocados Solo 3 4 Solo 4 Juegan en Venezuela Heisler Guillén José Materán Joan Nercifontes Y José Ascanio En Guaikeríes Heisler Materán en Gladiadores Joan Nercifontes En Margarita ¿Y cuál? ¿Cuál es el otro? Ascanio Ascanio Dice Gua Guaikeríes No Gua Guaro Que antes tanto Jeter Guillén Como José Ascanio Eran de Guaro Gaitero El Zulia Pudiera revivir De hecho José Materán ¿Él es de dónde? Tengo entendido Que es de aquí Él es larense ¿No? Sí, sí Tengo entendido Que sí O sea Pudiéramos decir Que el único larense Chalara Tiene representación En la selección nacional Con los servicios De José Materán Mira Saludos hermano Buen programa Nos escribe Gimfer Suárez Gimfer Jugador de fútbol De nuestro Estado Lara Nos despedimos Con estos Últimos mensajes Buenos días Feliz inicio De semana Para darle las gracias A la hidrológica Que por fin La semana pasada Nos solucionaron El problema De la cloaca colapsada En la entrada Del bloque La Sucre Lo dijimos acá Lo pudimos nosotros Denunciar También Lo pasamos A la hidrológica Del estado Que en toda La entrada De la organización Sucre Allí en ese bloque Bueno tenían Ese problema Aquí están ahora Entonces dando Las gracias A la hidrológica José Santiago Materán Suárez Barquisimetano 17 de agosto El 96 Tiene 25 años Mide 1,96 Su primer equipo Su debut Fue Marinos De Anzuategui Actualmente Milita con Gladiadores De Anzuategui Bueno según Su posición Es escolta Bueno Parte entonces De la información Nos vamos Chao, chao No hay tiempo Para más Nos despedimos Gracias por estar En este inicio De semana Con nosotros Será Hasta mañana Cuando Dios mediante Estaremos nuevamente Con todos ustedes